Mercadona es una rocia, la goza y la amenaza. Incidiendo con la inauguración hoy del nuevo establecimiento comercial que se abre en Vizcaya de Mercadona, colectivos sociales, asambleas de personas en paro y sindicatos, realizamos hoy una concentración ruidosa con el lema de Esquerraldea va más, a más precariedad laboral, a contratos basura y exclusión social. Hemos pasado de ser una zona industrial dedicada a producción y a grandes empresas como Altos Hornos, donde había unas condiciones dignas, a pasar a ser una comarca dedicada al sector servicios. Centros comerciales donde se conjulcan los derechos laborales y sociales. Todas las ofertas de los establecimientos que tenemos aquí, como Ikea, Decathlon, Mediamar, Leroy, Merlín, etc., esconden únicamente rebajas de los derechos laborales. Cuando ponen un 3x2 es con el sueldo de 2 pago a 3 o incluso a veces con el de 1. A partir de aquí Mercadona solo es un ejemplo. Podemos mirar alrededor y solo veremos precariedad en las plantillas y ganancias brutales para las empresas. Podemos hablar de cualquiera y nos podemos fijar una que tenemos aquí muy cerca, Ikea. En el año 2014, Ikea Baracaldo ha obtenido 6.800.000 euros de beneficios. Y los accionistas se han repartido dividendos por 7.416.000 euros. Pero ¿qué pasa con el empleo en Ikea Baracaldo? En Ikea Baracaldo trabajan alrededor de 400 personas, de las cuales el 50% tienen un contrato eventual. En muchas ocasiones incluso a través de TT. La casa y totalidad tienen jornada parcial. Entre 20 y 25 horas por semana. Entre los fijos también el 50% está igualmente a jornada parcial. Solo el 20% de la plantilla, por tanto, está a jornada completa. Y fundamentalmente son los mandos y técnicos. Y con respecto al salario tenemos que decir que la mayor parte del personal sí está a jornada completa. Cobraría 871 euros brutos, que luego hay que aplicarle descuentos. Pero si trabajas 10 horas, contrato que es habitual, cobras 217 euros brutos. Y para 20 horas 435 euros brutos. O sea, a Toña le parecía poco mil, ¿qué puede pensar de 217? Esto es lo que nos ofrecen las empresas y las autoridades que han venido hoy a desayunar aquí. En una comarca donde afrontamos una tasa de desempleo de más del 20%. Aquí en Baracaldo la alcaldesa tendría que recordar que hay un proyecto en Burceña de parque tecnológico e industrial que está parado. Que podría crear empleo. Que podría dar un empleo de calidad. Y en cambio lo que estamos potenciando es Megapark, MassCenter, Bayonti, Carrefour. ¿Qué queremos ser? En Baracaldo no queremos Eurovegas y no queremos esto. Queremos empleo de calidad.